La verdad es que fue impresionante, fue impresionante la última entrevista que Genaro Delgado Parque dio a la televisión, se la dio a Fernando Díaz y lo hizo desde su silla de ruedas. Y lo hizo para, no para generar conmiseración de ninguna manera, lo hizo para demostrar que pese a su salud físicamente disminuida, seguía siendo un hombre lúcido, verbalmente combativo y en la entrevista le dice a Fernando, no me arrepiento de nada. Y es que Genaro Delgado Parque, que ha dejado de existir, pues se fue en medio de sentimientos encontrados. Dicen, como decía antes de la pausa, no hay difunto malo, pero en realidad pues a Genaro Delgado Parque hay una gran cantidad de gente que lo recuerda como un mal pagador y como un mal empleador. Pero hay muchísimos más que lo recuerdan como este hombre visionario, fundador de la televisión y con un olfato y un ojo agudo de cazatalentos. Así que nada, nosotros aquí en Díaz hemos querido recordar esta última entrevista fascinante por momentos con Genaro Delgado Parque. En esta Lima con más de 5 millones de televisores, de vidas atadas a redes sociales y a un diminuto teléfono celular, en esta ciudad de 25 canales, señal abierta y una infinidad de programas en el cable, vive un hombre que a los 21 años soñó con un futuro inimaginable. Alguna vez, Genaro Delgado Parque fue el todopoderoso broadcaster, el visionario que trajo al Perú la televisión, el celular y el cable. Pero hoy, a los 86 años, el otrora manda más, el zar de las telecomunicaciones, vive encarcelado en un cuerpo que ya no recibe órdenes. Quienes lo ven pasear en una silla de ruedas eléctrica por el olivar de San Isidro, no imaginan que este hombre, los 28 años, ya inauguraba en la cuadra 12 de la avenida Arequipa, el inicio de un imperio. Sí, mi hija y mi papá, mi hermano ha dicho, en una semana yo iba a ponerle, se rieron, se rieron, pero a la semana efectivamente ya tenía yo todo mi plan ya. Tuvo la maña para sobrevivir a una dictadura militar y el olfato para comprar guiones de telenovelas en Argentina que luego convertiría en oro puro. Pero sobre todo, supo poner frente a una cámara de televisión a las figuras más emblemáticas de la pantalla de plata. Desde Ferrando a Morosini, desde Gisela a Las Dalinas. La chica sigue creciendo, ¿verdad? Sigue creciendo, capaz trabajador, trabajadora. Su biografía inconmensurable, tan fascinante como atrevida y controversial, ha sido plasmada en un libro del periodista Hugo Coya. Secretos, escándalos, triunfos y fracasos del más grande vendedor de ilusiones de la televisión peruana. Usted puso frente a una cámara a gente que luego se convirtió en figuras de la televisión. Y después decía, hoy día, hoy día casi todos los que están haciendo televisión están trabajando en Panamericana. Panamericana fue una escuela en su momento, una escuela que sirvió para todo el mundo. Genaro acelera la velocidad de su silla eléctrica como si fuera su viejo Mercedes Benz. Suena a guitarra, fiel compañera, repiqueteando samba la noche entera, guayay de mí. Ahí traslada los recuerdos de lo que fue. El autosuficiente hombre de negocios, el mismo que con solo 25 dólares en el bolsillo, concretó la llegada de los celulares al Perú. Cuando me vio con un teléfono de este, yo le metí a uno, yo también quería un retorno de que día. Cuando tú me dices un tipo con un teléfono, en los restaurantes, el tipo así, está con el restaurante, para que todo el mundo lo vea, que tenía un teléfono. Una arranca sin plata siempre. Entonces estos negocios son un negocio de mucho dinero, que yo los he hecho sin dinero. Nació en Lima en 1929. El hijo mayor de Genaro Delgado Brandt fue desde niño mucho más hábil que sus hermanos Héctor y Manuel. Aprendió de su padre la magia de la radio y terminó abandonando el sueño de estudiar ingeniería química. Yo quería ser ingeniería química, porque yo lleno de mis estudios, y está aquí en química. No tenía un sol en el bolsillo, pero convenció a su hermano Héctor a alquilar la extinguida Radio Libertad. Un buen día, un disc jockey le mostró un disco de vinilo, llegado desde los Estados Unidos. Genaro no solo tenía olfato, él mismo ya era el rey del mambo. Los hermanos Delgado Parker vieron al toque el negocio y organizaron fiestones los fines de semana. A los 23 años, Genaro se casaba por primera vez con Carmen Caperata, madre de sus cinco primeros hijos. Algo le decía que debía escalar peldaño a peldaño aquella escalera del triunfo, con tal de cristalizar una idea demencial. La televisión ya estaba llegando a Perú, porque todo el mundo hablaba de la televisión, porque era un invento que todo el mundo conocía, que decía, pero cómo se hacía, cómo se hacía. Y dije, yo voy a hacer la televisión. En los años 50 los televisores ni siquiera habían llegado al Perú. Pero el obstinado Delgado Parker quería tener su propio canal de televisión. Primero que me daban dinero, dinero, dinero. Y entonces conseguimos un socio con dinero para que nos ayude a terminar todos los trabajos, a hacer edificios y todas esas cosas que tenía que tener, pero no me da nada. La familia Lindley, dueños de la bebida del sabor nacional, se interesaron en la loca aventura y pusieron el dinero. Pero el golpe maestro lo daría Genaro en Holanda. Ahí negoció con la empresa Philips para pagar en cuatro años la compra del transmisor, la antena y las cámaras de televisión. Pero astuto como un viejo zorro, incluyó una cláusula en el contrato que cambió el curso de la historia. Por acá tenéis que vender, me van a pagar 50 dólares a mí. Y aceptaron ese negocio. Cuando la guerra cuentan, a poco tiempo ya me debían plata. Los peruanos enloquecieron y el 16 de octubre de 1959, Delgado inauguraba su propio canal. Puso a primeros actores como el Clan Travesí a hacer teleteatros. Le dio oportunidad a entrañables presentadores y divas de la canción, quienes ofrecían shows glamorosos. El Perú lloraba con Simplemente María, se reía con Ferrando, jugaba con Kiko, aprendía con Pablo y se acostaba con la voz de Morosín. Estaba en la cresta de la ola cuando llegó el golpe militar en 1971. Pelásco lo obligó a vivir seis años en el autoexilio, pero Genaro se ha acodeado casi siempre con el poder político. Su hermano Héctor era muy amigo de Alan García. Héctor quería mucho guerrilla, lo quería como una hermana. Héctor le quitó la casaca, le cortó la melana y le puso corbata. En los 80, volvió la democracia y también la televisión a colores, llenó la pantalla de programas que hoy resultan entrañables. En 1988, las candidatas para conducir un programa al mediodía eran la periodista Roxana Canedo, la actriz Camucha Negrete, la conductora Silvia Machera y la cantante Cecilia Bracamonte. Pero Genaro volteó la mirada a alguien imperceptible. Vio en una rubia ex-veret a un diamante, en bruto. Yo vi cómo hablaba, cómo hablaba, cuando vi que hablaba... Tanto. ...con una facilidad muy grande, que tenía simpatía para hablar. Y ciertas interesantes que podía mantener esa preparación. Había que tener ese talento para poder hablar. Yo tenía simpatía para hablar con el programa de Caja. Ha vivido triunfos y derrotas. Broncas en vivo que hicieron más de 50 puntos de rating. Yo me retiro. Si tú quieres quedarte, te quedas. Pero perdóname, después de lo que ha dicho tu padre, yo ya no te sube. Yo no entendía cómo un hombre que tenía que yo le había pagado 200 mil dólares. Le pago 220 mil dólares al mes. No para que trabaje, no para que joda. Sin embargo, uno de los momentos más duros fue el secuestro de su hermano Héctor, a manos del MRTA. García soltó a 200 MRT que tenía capitaneas por área. Uno de ellos raptó a Héctor. ¿Se pagó un rescate por Héctor? Tuve que pagar como 4 o 5 millones. Pero eso no era eso de menos. Lo más grave fue que tuvo que por 7 meses metida un hueco. Lejos de unirlos, el secuestro de Héctor terminó dividiendo al clan Delgado Parker. Héctor miraba por los ojos de Alan García. Y Genaro, cansado de jugar a la televisión, buscó otro divertimento. Renuncié y me fui. Me buscó una oficina acá en Cabineza, en la calle Cabineza, tomé una oficina. Y me puse a quedar en este negocio. ¿Este negocio? Este mismo negocio. Que era una cosa absurda. Ya los había visto en Estados Unidos. Se obsesionó entonces por traer al Perú el primer teléfono celular. El asunto es cómo hacer para que un tipo que tiene 500 mil dólares y tú no tienes un real, te ponga en el negocio de 500 mil dólares. Bueno, ese es el tema. ¿Cómo? Y en el caso de este, un tipo que me pese 5 millones de dólares, yo tenía 25 millones de dólares en emoción. Que me pese 5 millones de dólares. Había que convencer a que me pese 5 millones de dólares. ¿Y lo convenciste? Claro. Me los prestó, me los prestó, me los prestó. Me vendió mil teléfonos y tres, y tres celdas. La llegada de la telefonía móvil fue publicada en un aviso de 1990, página completa que aún conserva. Los 100 primeros teléfonos Novatel, estos que parecían más un ladrillo, los repartió entre sus amigos. Y Genaro es a la fecha el primer peruano que obtuvo un número de teléfono celular. Compra esto que costaba mil dólares. Pero mil dólares para un peruano de monta de plata. ¿Y ahora tenemos esto? Claro, que mucho mejor. Con el tiempo, todo este esplendor, toda la fama de visionario, quedó aplastada por la otra cara de la medalla, la del empresario tirán, que mantuvo impagos a decenas de trabajadores. Genaro, vamos, mi plaza. Perdón. Bien, vamos a... Nació entonces la mala fama de Genaro, el deudor. Es un chiste que la deuda vieja no se paga, las nuevas se dejan envejecer. Es un chiste también que la gente se ríe. Pero es para hacer reír a la gente. Eso lo contaba Pedro Luis. Entonces no lo dijo usted como para menospreciar a sus deudores. Un chiste que lo conté como un chiste gracioso. Lo que vino después fue la de Bacle. La pintura amarilla terminó manchando lo que pudo haber sido una leyenda. Aunque me confiesa que lo que más le duele es haber perdido a la niña de sus ojos, a manos de su mayor enemigo. ¿Es Panamericana tu niña bonita? Claro, fui mi hija. Mi hija quería por mí. Una caída de seis metros de altura le ocasionó un daño irreparable. A Genaro Delgado Parker no le asusta la muerte. Vive al cuidado de su esposa Marcela y su gran orgullo es su hija Estrella, quien estudia en Nueva York. Se siente feliz con la vida que ha llevado. Sí, muy contento. Estoy muy contento con Marcela, con mi esposa, mi mamá. Estoy muy contento con ella. Genaro balbucea sus memorias. Contempla a los niños con los mismos ojos de un dulce abuelito. Hola chiquitín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Está cuándo? ¿El trompo? Sí. Ahí está, muy bien. Bravo. Muy bien, muchacho. ¿Cómo estás? Déjame la manita, me voy a quedar con tu mano. El fiel de la balanza se debate entre su genialidad y su lado más oscuro. El pionero de 86 años prefiere que sea finalmente la historia quien lo juzgue. ¿Se arrepiente algo? No, te voy a decir. Te voy a contar como decía. Hay una canción que canta que es de Favueltito de Ipia. Rian, Rian de Rian. Llénese de Rian. Sí. Nada, nada, nada. Yo no me arrepiento de nada. Yo no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. ¡Suscríbete al canal!